Con motivo del 40º aniversario de la fundación de la familia religiosa del Verbo Encarnado, 30 años después de la llegada del primer misionero a Tierra Santa, el 13 de mayo en la parroquia de Betjala, en la Iglesia de la Anunciación, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, presidió la Santa Misa de Acción de Gracias. Después de la humilidad, los miembros del Instituto renovaron sus votos religiosos. En Tierra Santa hay en total 19 sacerdotes y unas 40 religiosas, pero también miembros del Instituto Secular. Como ha dicho el patriarca en la humilía, nuestra labor es encarnar la Palabra de Dios, por tanto ser parte de la Iglesia local, Iglesia Madre de Jerusalén. Y pienso, gracias a Dios ante el Señor, que poco a poco, con nuestras debilidades y limitaciones, lo hemos logrado en muchos sentidos, gracias a Dios. La fecundidad de sus vocaciones ha generado frutos aquí en Tierra Santa. Lo que más me emociona es el amor que existe entre estos chicos. A veces estamos agotados, pero cuando vemos su sonrisa, a pesar del dolor que sienten, nos da aliento. Y eso es lo que tanto amo de esta casa. Encarnar el amor de Dios en todas las circunstancias de la vida, para dar testimonio y homenaje a Jesús. Así habla el padre Gabriel de la situación actual en la parroquia de Gaza, una presencia que fortalece la esperanza en Dios. El sufrimiento es enorme en Gaza. En todas partes se cuentan los muertos y los heridos. Humanamente hablando, no se vislumbra ningún horizonte de esperanza. Pero nuestros religiosos, el padre Yusuf, el sol Pilar, el sol Socorro y otras hermanas de la madre Teresa, y otros laicos, intentan dar testimonio de ello. Intentan no perder la esperanza en Dios y seguir trabajando por la paz y la justicia. Con afecto maternal, siguiendo el ejemplo de María, las hermanas intentan dar testimonio de la resurrección de Cristo y servir a las piedras vivas que son los cristianos de esta tierra, especialmente a los más pobres y abandonados. Hoy dan gracias al Señor por estos 30 años de perseverancia en su misión. No es por nuestras propias fuerzas que hemos perseverado en esta misión. Es el Señor quien nos empuja, quien nos dice cada día sigamos adelante. Y tenemos a nuestros sacerdotes y monjas en Gaza, que son como una luz en esta oscuridad. Querían permanecer con la gente de allí y creo que son la representación de lo que significa nuestro carisma en esta tierra. De lo que significa nuestro carisma en esta tierra santa. Ave, 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 ave CC por Antarctica Films Argentina